Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por las orillas del despertar y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, vamos a hablar sobre los hunters aquí en las Islas de Aragón, aquí en Dragonfly, ¿vale? Os lo he ido comentando ya en otros vídeos, en el vídeo en el que os explicaba cómo funcionaban las reputaciones en general, ya os di bastantes datos y bastantes detalles sobre cómo se comportan las reputaciones para el principal y para los hunters Pero bueno, en esta ocasión vamos a hacer ya un pequeño repaso, resumen y daros ya realmente toda la información de qué podemos hacer o qué tenemos que hacer con el alter una vez queramos ya traernos un alter a las Islas Dragon, ¿vale? Bueno, pues este personaje acaba de salir de Ventormenta y acaba de llegar a las Islas Dragon, ya desde que llegas a las Islas Dragon ya puedes abrir tu colección de monturas y elegirte uno de los protodracos que tengas desbloqueados con el personaje principal, ¿vale? El que quieras, de los cuatro dragones del Dragon Riding, ¿vale? El que tú quieras, coges y ya lo puedes usar, ¿bien? Desde que llegues a las Islas Dragon Además, tendrás todos los puntos del jinete de dragones, los tendrás aquí sin poner, ¿vale? Pero los tendrás ya cogidos, o sea, no tendrás que volver a ir a por los glifos Ya con el alter llegas y según te montes en el dragón, o antes o después de montarte en el dragón, cuando te dé la gana Coges y ya te puedes colocar todas las habilidades que tengas desbloqueadas con el principal, ¿vale? Si con el principal has cogido 12, pues ya está, con el alter tendrás 12, ¿vale? De importante, no por el alter no va a tener todo, tendrás lo mismo que tenga el principal Y luego cositas importantes, cositas importantes en lo que se refiere al leveo Yo ahora mismo no he hecho ni la primera misión que me daban aquí, no he hecho ni la primera misión que me daban al bajarme del barco Sí que he entregado la de, ya estoy en las Islas Dragon, no he cogido ninguna y ya te puedes venir por el mundo Te puedes venir además, puedes, por así decirlo, levear haciendo la campaña o puedes levear haciendo misiones del mundo Lo tienes todo disponible, no tienes por qué o una cosa u otra Puedes hacer la campaña, ahora si te apetece hacer un par de misiones del mundo, haces un par de misiones del mundo Si quieres hacerte la campaña de otra zona, te vas a la otra zona y ya coges directamente la campaña para empezar en esa zona, ¿vale? Las de campaña son estas que veis que son así como una banderita, ¿vale? Las otras son circulares, pues estas serían las de campaña, ¿vale? O sea que no te hace falta para nada seguir el orden, ¿bien? Puedes ir directamente y coger, ya te digo, la campaña que tú quieras o sin campaña, solo hacer diarias, solo farmear, solo lo que sea, ¿vale? También aquí en el primer poblado en el que ya os comenté que aquí tendríamos, tenemos ya los instructores de profesión y tal También tendremos aquí ya al emisario de las Islas Dragón que nos dará la misión semanal La misión semanal que ya había, a lo mejor ya hemos cogido con el personaje principal, ¿vale? Esto obviamente con el primer reinicio, ya sabéis que hasta el primer reinicio de Dragonfly no había esto, ¿bien? Bueno, pues ya podremos coger la semanal y nos va a dar igual 500 de reputación con cada una de las facciones Más el cofre de los tesoros de Valdraken, ¿vale? Importante que sepáis que si subís el renombre al 10 con un personaje El resto de personajes que estén por nivel inferior al 10 van a tener un 100% de reputación aumentada Y si lo subís al 20, el resto de personajes van a tener un 200% hasta llegar al 10 y un 100% del 10 al 20, ¿bien? Entonces eso es importante También importante que todas las actividades, por así decirlo, todos los eventos cosméticos y coleccionables Que desbloqueéis con un personaje los vais a tener con el resto de personajes desde que llegan a las Islas Dragón Por ejemplo, yo con este personaje, o mira, con los centavos, bueno, los centavos no los tengo ni abiertos todavía Yo con este personaje, mira, no tengo, bueno, vamos al acuerdo de Valdraken, que ahí os lo enseño mejor No tengo, por ejemplo, estoy en rango 1, ¿vale? Al rango 5 desbloquearía el asedio a la fortaleza de Ruina Dragón Pero como veis que pone desbloqueo ligado a cuenta Con mi alter ya podría coger y venirme a lo que sería el asedio a la fortaleza Bueno, precisamente esta es para nivel 70 Aquí justo en esta, justo esta no Pero con los centavos Maruk, si desbloqueo la gran cacería Ya puedo venir a hacer la gran cacería Y como veis, me da el botín épico En el que están las recompensas gordas Y además te puede caer la monturita Si me vengo a las tierras azures, tendré el festín comunitario también disponible Tendré, si he desbloqueado las carreras del mundo, ¿vale? Si he desbloqueado las misiones del mundo de carreras Podría hacer las misiones del mundo de carreras Las de escalada, las de fotografía Entonces, eso, también os lo comenté un poco en el vídeo De cómo hacer dinero, cómo ganar oros, cómo hacer oro semanalmente Pues tiene que ver con esto, ¿vale? Tú en cualquier momento, desde que llegues Puedes ponerte a hacer todo, prácticamente todo lo que tengas desbloqueado Con cualquier otro personaje Entendemos que será con el principal, con el que vayas más avanzado Entonces, todo lo que el principal puede hacer O prácticamente todo Lo que no esté capado a nivel 70 Por ejemplo, lo de la serie Arruina Dragón Si es cierto que está Es para nivel 70 No es para niveles más bajos El resto, todo estaría disponible ¿Vale? Así que, oye, pues la verdad que no está mal Puedes aún así también hacer mazmorras Hacer PvP Puedes hacer lo que te dé la gana Farmear, tal Puedes ir haciéndolo todo con el Alter O sea, que es bastante amigable A la hora de subirte un Alter En el que no tienes que o esto o esto Tú puedes ir haciendo lo que quieras Puedes hacer secundarias Puedes hacer lo que te parezca Estamos en lo de siempre ¿Tú qué hagas, Pepe? Pues yo, en principio, yo creo que los primeros Alters Sobre todo lo que van a hacer es farmear Y luego la misión semanal Eventos De esos, cacería Festín, si acaso Y luego las carreras de dragones Lo de la foto Que son cosas rápidas de hacer Ligeras Y te van aportando sobre todo Y principalmente, pues, oro Y el personaje va subiendo ¿Vale? Al no estar constantemente con él También va ganando barrita azul Por lo tanto, pues oye Cuando vaya matando cosas Pues oye, tengo esa experiencia aumentada Así que no hay que... Oye, pues hay que... Hay que tenerlo en cuenta Recordar también que a partir de... Bueno, que era el primer... Pues si ya lo veis en otro momento Pero bueno El primer fin de semana de cada mes Del sábado al domingo Empieza la feria de luna negra Que justo viene ahora En la semana en la que estáis viendo el vídeo Cuando lo he publicado Entonces, pues también viene bien Por si queréis subir un Alter Con ese 10% de experiencia aumentada Pues también lo podéis aprovechar Para darle un poquito por ahí, ¿no? Así que ya veis Bastante... Bastante amistoso Lo que sería el leveo con los Alter Puedes seguir tú La ruta que tú quieras Hacer el contenido más o menos Que tú quieras Tanto el fijo, ¿no? Que sería campañas O ir haciendo misiones del mundo Ir haciendo eventos Ir haciendo un poquito de todo Lo dicho El Dragon Riding desbloqueado Aquí, aunque no veáis No las tengáis desbloqueadas Podréis participar En las diferentes actividades O eventos que tengáis desbloqueados Y ya está Poquito más Poquito más Lo único que hay que hacer es eso En tormenta o Grimar Montarte en el cepelín O en el barco Traerlos para acá Y a correr Ya estaría el personaje listo Para funcionar En las Islas Dragón ¿Vale? Por mi parte Nada más chicos, chicas Espero que os haya gustado Os haya resultado yo entretenido Si ha sido así Ya sabéis Darle a la manita Compartidlo con amigos Amigas Con todo el mundo Tenéis todo sobre Dragonfly Lo que hemos hablado aquí Y mucho más Abajo en la información del vídeo También aquí en pantalla Y yo me voy yendo Un beso Un saludo Cuidarse Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Adiós